¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente. ¿Cómo están en los diferentes países? Fíjense que nos han escrito de varios países. Ecuador, por ejemplo. Saludos a los amigos de Ecuador. República Dominicana también. Qué gusto, qué gusto que estos vean hasta la República Dominicana. Estoy mencionando países que no he mencionado en otros comentarios. Porque ya saben que también apreciamos mucho los que nos miran en Estados Unidos. La mayoría son de Estados Unidos. Otros nos ven en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia. ¿Alguna vez me escribieron hasta de Australia? Fíjense. Ah, de España también. Tremendo. No quiero presumir, pero sí hemos llegado a varios lugares y les agradecemos. Y si no mencioné algún país, pónganlo en los comentarios. Digan, tal de tal lugar. Incluso de Estados Unidos tendría que especificar más. Porque si algunos me han dicho de Texas, de Nueva York, de Long Island. En fin, varios que ahorita se me olvidan. Y no quiero ser grosero, ¿verdad? Aunque ya lo fui. Si nos miran de todos lados. Qué bueno. Por cercanía, estamos tratando de acercarnos a los de Honduras, a los amigos de Honduras. Obviamente nos queda más cerca. De hecho, estoy a 30 minutos de la frontera. El Amatillo, para que sepan. Ahí, miren, me queda cerquita. Así es que todo ese lugar ahí, Nakaome, Choluteca. Nos llegamos para Tegucigalpa, llegar a Ojojona. De Tegucigalpa, después ir a visitar quizás Solancho. Ya hablando de estos del lado del Atlántico, ya nos queda bastante. Ya sería un viaje más largo, ¿verdad? Pero en fin, por cercanía, ahorita estamos queriendo acercarnos a ustedes, amigos de Honduras. Díganos, llámenos ahí para ver qué podemos hacer. Por lo menos vamos a ver si ambiciosamente, yo digo, vamos a ir una vez al mes, por lo menos. Pero vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Así es que, ahí estamos. ¿Y qué le tenemos para mostrar hoy? Pues, siempre agradeciendo a don Agustín Martínez, de Finca La Casona, por permitirnos mostrar el ganado que él tiene. Y bueno, a muchos de ustedes les agrada. Hemos visto que apoyan bastante estos videos. Algunos nos ponen que lindo ganado, por ejemplo, la familia Bermúdez Gamboa. Saludes para ustedes. Qué bueno que les guste. Tratamos de hacer un buen trabajo para ustedes. Y hemos mejorado por lo que también ustedes nos dicen, ¿verdad? Ahí también nos pone un gran like don Juan Medina. A quien le agradecemos también. Yo también le voy a poner un like. Aquí le voy a agradecer, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, gracias. Y para los que nos piden, por ejemplo, por ejemplo, aquí nos dice, ¿cómo puedo encontrar en Facebook a don Agustín? Me comprometo, amigo, a preguntarle a don Agustín si tiene página de Facebook. Para que ahí donde usted me preguntó eso, le voy a poner el enlace. Para que solo le dé clic y entre de un solo, si es que tiene. Si no, pues igual le voy a dejar ahí un número. Para que se pueda contactar conmigo. Yo le doy el enlace de él. Que por cierto, el número es el 78153917 de su servidor Ricardo Escobar. Más 503. Tiene que poner primero si quiere registrarlo y se comunica de fuera de El Salvador. ¿Verdad? El Salvador, solo ahí. El número tal cual. Pero si no, hay que poner más 503 78153917. Y ahí le contesto al amigo Luis Rodríguez. Que también nos pone ahí que no hemos dejado ningún número para comunicar. ¿Cómo no? Ahí le pongo este. Solo que voy a aclarar. Este no es el de don Agustín. No lo pongo aquí. Primero. Bueno, y no sé, ¿verdad? Ahorita estoy decidiendo. Por el hecho que como don Agustín reside en Estados Unidos. Su número es. Con números de Estados Unidos. Y siento que los puedo confundir. Pero igual él los puede atender. Tiene personas encargadas ahí para que ustedes puedan comunicarse. Pero pueden tratar directamente con él. Así que me sale más fácil darles el número cuando se comunican conmigo. Y enviar el contacto por WhatsApp. Facilito. Solo busco el contacto y se los paso. Pero si quieren que le ponga el número aquí tal cual. Pues lo voy a poner ahí con todo y el área. Muy bien. Así es que. Este es de don Agustín Martínez. Que son videos que él nos compartió. Aquí hemos tratado de ponerles ahí con la mejor calidad posible. Para que ustedes lo puedan ver. Disfrutar. Como una especie de catálogo, ¿verdad? Y ahí ustedes decidir que lo que les gusta. Y es bastante variado. Es bastante variado. Porque estamos viendo que muchos nos dicen. Si está bien la raza Guir. Pero queremos también ver de qué otra cosita hay también, ¿verdad? Iba a pensar, iba a decir. Nos hemos inclinado por esa raza. O la mayoría de videos. Porque estamos queriendo hacer conciencia. De que es una buena inversión la raza Guir. Los grandes ganaderos aquí de El Salvador. Están apostando a ello. Y por ende, pues. Ahí también. Alguien dice. No, pero es que mira los precios. Bueno, igual, ¿verdad? Yo sé. Yo sé. Yo sé eso. De hecho. En mi caso. Pues no estoy en el negocio de la ganadería. Propiamente. Porque no tengo un animalito. Pero entiendo, ¿verdad? Ahí lo difícil que puede ser. Lo que tiene uno que aprender es ver a largo plazo. Y va a ser cruel lo que voy a decir. Porque los humanos no tendemos a pensar así. Pero uno tiene que aprender a pensar en lo que va a dejar incluso de legado cuando ya no estemos. Y a veces es lo que nos gusta mucho. Todos quisiéramos resultados inmediatos y disfrutar de nuestro esfuerzo nosotros. Lo cual es muy válido. Pero con una muy buena planificación siempre se puede disfrutar. Aunque algunos resultados ya al 100% se vean hasta dentro de 25 años. Y sí, yo sé que les va a parecer mucho. Pero es la mentalidad que hay que tener. Siempre pensar en el futuro que queda. Ya si usted dice que los que vengan es un problema. No, realmente todos nos complementamos. Alguien se preocupó por mejorar la genética y hoy la estamos disfrutando nosotros. Entonces, todo eso se agradece y parte de lo que uno puede aportar es que le deja la siguiente. Muy bien, dicho esto, solo me queda decirle gracias por su apoyo. Que sigan viendo aquí el video de Don Agustín, por supuesto. Y ahí espero sus mensajes, sus comentarios, siempre serán bien recibidos. Saludos a todos amigos, gracias por su apoyo, se les aprecia. Aquí no me ven, pero les estoy haciendo un like de agradecimiento a todos ustedes. Miren lo que falta del video, disfrútenlo. Saludos. Miren lo que falta del video, disfrútenlo. Miren lo que falta del video, disfrútenlo. Miren lo que falta del video, disfrútenlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!